Y el fragmento de video que veíamos Hace solo unos segundos Pues ya nos adelanta Quien es el invitado de la tarde de hoy En la sección de la entrevista en nuestra Teleguía Por supuesto, Claudio Rodríguez Intérprete, quien viene a comentar Con nosotros acerca de sus conciertos De sus presentaciones En este mes de mayo y también Celebrando sus 10 años de vida artística Hola Claudio, bienvenido a nuestro espacio promocional Teleguía Gracias por aceptar la invitación Muchas gracias a ustedes, para mi un placer estar aquí Vamos a comenzar conversando Sobre estos 10 años de vida artística ¿Qué has representado para ti en tu crecimiento Personal, profesional? ¿Cómo consideras que ha sido tu trayectoria en estos 10 años? Lo valoro como un periodo corto Pero intenso, fuerte Y he tenido la dicha de contar En este tiempo con la asesoría Y con la poesía y canciones Incomparables de muchos compositores Que me han confiado en algunas de sus mejores canciones Y las he podido colocar En los hip parades Como es el caso de Wilfredo Calderón Como es el caso de mi productor, el maestro Germán Noveira Con quien he presentado toda una serie de sencillos En los últimos 7 años Canciones que han sido muy importantes para mi Que me han dado a conocer Como yo te amo tanto Amando locamente Deja que te diga No te aferres a mi amor En fin, ha sido un periodo corto Pero muy fuerte Hablando del tema de los hits Me comentabas sobre la balada Siempre estaré Que ha estado posicionada en un muy buen lugar Durante un tiempo Se estrenó el pasado mes de septiembre de 2022 Y estuvo justamente casi 7 meses consecutivos Entre los 10 primeros puestos a nivel nacional Y eso me dio una satisfacción tremenda Porque una balada en estos tiempos Es difícil que suceda eso Y las personas le han dado mucho cariño a esta canción Y en este instante Tengo una trilogía de canciones Que suman Siempre estaré Que hago contigo y tú Romeo En varios hits parades Nunca me había sucedido esto Tener tres temas en los hits parades Tres canciones distintas Con sonoridades diferentes Pero con un mismo fin Con una poesía Con una letra exquisita Como todo lo que hace el maestro Germano Veira Que bien, me alegro mucho Por supuesto que seguro tendrás Muchos éxitos más Bueno, vamos a conversar entonces Sobre las presentaciones Que tendrás en este mes de mayo Si, hay una muy especial Que será el próximo 24 de mayo A las 8 de la noche En el Hotel Nacional de Cuba Voy a estar invitado En un concierto lindísimo Que va a suceder allí Con la maestra María Elena Pena La dama del bolero Que es una cantante sensacional Y una persona estupenda Y voy a tener el privilegio De estar ahí abriendo su concierto Compartiendo con la maestra Y será una noche Que promete mucho Porque la magia del lugar Ayuda muchísimo Y vale decir que la entrada Es libre Totalmente A partir de las 8 de la noche Será un concierto muy bonito Habrá bolero Habrá música de siempre Porque siempre en mi repertorio Trato de incluir todos los géneros posibles Ya sea la balada El pop El bolero clásico Aquellos boleros de siempre Y también todo tipo de música Siempre que tengan una letra bonita Que sean canciones Que valgan la pena Pues siempre están ahí Dentro de mi repertorio ¿Algún lugar habitual En el que te estés presentando? Próximamente Próximamente Estamos valorando esa posibilidad Porque me he dedicado En las últimas semanas A concluir Lo que es mi primer disco Y ha sido un proceso De grabación muy fuerte Y le he dado prioridad A eso Y justamente ahí Quería caer En la producción discográfica Que ya está a punto de salir Se está cocinando Pero está a punto Ya de servirse el platillo Háblame sobre esta producción discográfica Me comentabas que algunos temas Ya han salido a la luz En solitario Pero que ya va a salir el disco Háblame del disco Es un disco producido enteramente Por el maestro Germán Nogueira Hay varios compositores Hay duetos Tengo un tema Yo los embajadores Que es una agrupación emblemática Un bolero muy bonito Que ya salió hace algún tiempo Y que con ese bolero No te aferres a mi amor Gané un reconocimiento en Venezuela También se incluirán Los temas que me han dado a conocer Y toda una serie de estrenos Canciones muy bonitas Diversidad de géneros Sonoridades Duetos En fin Es un disco que viene cargado De mucha energía De muchos sentimientos Le hemos puesto mucho corazón Y estoy muy contento De que sea con el maestro Germán Nogueira Que es muy exigente En estas sesiones de estudio Que hemos tenido Que han sido muy fuertes Agotadoras En el mejor sentido de la palabra Porque estoy muy contento Recientemente Hace un par de días Grabamos un tema nuevo Que he quedado Muy satisfecho Creo que es lo más bonito Que he hecho hasta este momento Como cantante Y aproximadamente Todo esto me tiene muy emocionado Y no me ha alejado 100% de los escenarios Pero sí Le he dado la prioridad Porque el público Merece siempre lo mejor De nuestro esfuerzo vocal De nuestras voces Y sabes que un disco Toma tiempo Y dedicación Como no Un saludo para el maestro Germán Nogueira Desde aquí Desde nuestro espacio promocional Teleguía Bueno vamos a repetirle al público La presentación más reciente Que tendrás Vamos a repetir el lugar Y la hora La fecha Sí justamente En el Hotel Nacional de Cuba El próximo 24 de mayo Estaré cantando Como invitado En un concierto muy bonito Que hará la maestra Marielena Pena La dama del bolero Una señora increíble Y siempre me gusta mucho Compartir con artistas Ya consagrados Porque siempre uno Tiene mucho Que aprender De estas grandes figuras Y sobre todo La humildad Con la que te reciben Eso es muy lindo Sinceramente A las 8 de la noche Y entrada libre Ya lo sabe el público Bueno Claudio Muchísimas gracias Por aceptar nuestra invitación Gracias a ustedes De nuestro canal Están abiertas Cada vez que quieras venir A promocionar tus presentaciones Muchas gracias Bueno ahora vamos a ver Que nos tiene preparado El canal educativo Para la próxima semana De Embudias Claro Adelante